El internacional no quiere decir extranjero. Nos ha costado aprender extranjero. El internacional no quiere decir extranjero. Comenzamos las presentaciones con el proyecto CEI-EFACI. Se trata, además, y esto es especialmente importante en una comunidad tan extensa como Castilla y León, de un auténtico proyecto de comunidad, pues implica a toda la sociedad y constituye, sin duda, una excelente oportunidad para la proyección nacional e internacional de nuestras universidades y para atraer hacia las mismas a estudiantes e investigadores con capacidad para la mejora y el progreso social. Nace en nosotros el deseo de convertir la evolución humana en auténtico motor turístico cultural de Castilla y León. Creemos y trabajamos para que se lleve a cabo una transición a nuevas formas de movilidad con menor huella ecológica. Deseamos dar otro paso y despuntar en el liderazgo de la formación e investigación del coche eléctrico para una automoción limpia. El objetivo es formar y capacitar a estudiantes, profesionales y posgraduados en aquellas disciplinas que contribuyen a la excelencia industrial y empresarial en el campo de la ecomovilidad.